Como decís que me partes en mí, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volveré a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volveré a pensar en ti Como el frío que me parte la esquina de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto y algo más que eso Me sorbita el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Siempre me quedará la voz suave del mar Volveré a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volveré a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volveré a pensar en ti Y cada día un instante volveré a pensar en ti